Yo he presentado la Corporación Calidad, que en este caso está representada por, venimos dos personas a la Corporación, que es Daniel Pineda, que es el Director de Reconocimiento y yo que soy el Director de Reconocimiento y Innovación Competitiva de la Corporación, somos responsables tanto del modelo de excelencia del país, como del proyecto en el cual se enmarca uno de los proyectos en los cuales tiene el cual se enmarca el modelo de excelencia nacional, que es el Premio Nacional de Excelencia y Innovación. En cada uno de sus puestos dejamos unas cartillas, son para ustedes, para que, digamos, de alguna manera tengan elementos de referencia con respecto a lo que es el ejercicio. Entonces la Corporación Calidad es una entidad que ya va a cumplir 25 años, nació en presidencia, no es de presidencia, pero nació allá, en 1991, el gobierno de César Gavilla, y se crea porque en esa época había un interés muy fuerte con respecto a fortalecer las entidades, desde lo que en ese momento se hablaba, que se volvía una especie de moda administrativa, pues vuelvo a mencionar esa expresión, que era la calidad. Entonces se convocó un grupo de empresas, fueron alrededor de 38 empresas de las que empezaban el ejercicio, que estaban entidades comunes, estaba la Presidencia, estaba el Departamento Nacional de la Nación, estaba el Ministerio de Desarrollo, que se llamaba en ese momento, y entre lo que fueron empresas públicas o entidades públicas y empresas privadas, se organizó lo que es la Corporación Calidad. Se lograron recursos importantes, de cooperación internacional, se convocó un grupo de profesionales y se hizo un proceso de transferencia de conocimiento, viajaron a Japón, viajaron a Brasil, se trajeron expertos de diferentes partes del mundo, y se empezó a fortalecer lo que en ese momento no se conocía, digamos de esa manera, pero es un centro de pensamiento. Y ese centro de pensamiento está focalizado, por un lado, a desarrollar en contexto, conceptos de calidad uno, y dos, a llevarlos a la realidad del sector productivo. Hoy en día, formo una parte de nuestra, de la Corporación Calidad, en este momento es de 60 organizaciones, como entidades sociales, está la Presidencia, está el Departamento Nacional de la Nación, está el Ministerio de Comercio e Industrialismo, que es la evolución del Ministerio de Desarrollo. Conciencia estuvo un tiempo, ahora está el DNP directamente. Tenemos el Consejo Gremial, y hay alrededor de 55, entre 50 y 55 empresas privadas, más asociadas, que está la ANDI, que forman parte, pues, de todo lo que es la Asamblea de la Corporación. ¿Qué es interesante la Corporación? En estos 25 años hemos desarrollado bastantes proyectos, pero siempre la Corporación ha sido la responsable del modelo de excelencia colombiana. Actualmente se habla del modelo de excelencia nacional en innovación. en gestión. Y, como responsable del modelo de excelencia nacional, la Corporación es la entidad que se reconoce en la red, algo así como Corporaciones Calidad a nivel de Iberoamérica, que se llama Red Iberoamérica en la Excelencia, que son aquellas entidades que en cada país desarrollan el premio nacional de cada país. Y las organizaciones que son reconocidas con el premio nacional son las que pueden pasar a un escenario, digamos, un poco más exigente que es el premio Iberoamericano. Solo las ganadoras de los premios nacionales pasan al premio Iberoamericano. Se pueden presentar mejor. Entonces, el premio Iberoamericano lo realiza una entidad que se llama Fundiverio, y que, digamos, es una entidad formal que no nos queda en España, y a la que están adscritas las diferentes ONAS. Se llama así organizaciones nacionales asociadas, que representan a cada uno de los países y son los canales para dos cosas. Esa es la primera. Digamos que validar el que se presenten empresas ganadoras en cada país, por un lado, y por otro lado, validar los profesionales que se forman como evaluadores de empresas de acuerdo a un modelo de excelencia, para que sean evaluadores a nivel de Iberoamérica. Tanto Daniel como yo somos evaluadores de Iberoamericano. Bien, eso es la Corporación Calidad. Grosso modo, pues... Gracias por ver el video.